Bienvenidos aquí a un nuevo capítulo de Animal Life, esta es la evolución musical de Bad Bunny Les mostraremos su primera canción, la canción que lo dio a conocer y su canción más grande e importante Hay una discusión acerca de cuál fue ese primer tema de Bad Bunny Realmente hay dos temas que se le atribuyen a Bad Bunny para hacer este primer sencillo de su catálogo Uno es Get y otro es La Vida Ambos temas fueron subidos en su SoundCloud mucho mucho antes de que despegara con uno de sus primeros éxitos Sin embargo estos temas fueron borrados después de que Bad Bunny saliera a la luz y firmara con Hergis Music Aún no sabemos realmente cuál fue este primer tema, si ustedes saben déjenos en los comentarios Y si no saben pues queremos igual saber su opinión de cuál ustedes creen que es Soy peor fue la canción que dio a conocer a Bad Bunny Aunque Diles fue una canción que se viralizó y realmente fue muy importante Realmente Soy peor fue esa canción que lo dio a conocer en el gran mainstream y frente al público masivo Aparte con esta canción no solamente se dio a conocer sino que logró consolidar su contrato discográfico con Hergis Music Siendo la primera canción que la asaba al lado de DJ Luyan y Mambo Kings Esto es bastante importante pues fueron quienes manejaron su carrera en una primera instancia Y con quienes logró obtener más de un éxito después de esto Y bueno para finalizar la canción más importante, más exitosa y con más números del Conejo Fue Mía junto al rapero canadiense Drake Esta canción combinaba el inglés y el español en un beat de reggaetón bastante bastante comercial Que logró que Drake cantara por segunda vez en español En la primera lo había hecho con Romeo Santos y ahora con obviamente nuestro reconocido y famoso Bad Bunny Una canción que realmente terminó de sellar el contrato que tenía Bad Bunny con Hergis Music Y fue la canción preliminar al lanzamiento de su disco Por Siempre Disco que después lo consolidaría como el gran artista que conocemos hoy en día Bueno, esta fue la evolución musical de Bad Bunny Déjenos en los comentarios que otra evolución musical les gustaría ver Muchas gracias por estar aquí, gracias por su atención, los queremos un montón mi gente Dejen su like si les gustó este video o un dislike si no les gustó, no importa Y nos vemos en una próxima evolución, chao chao ¡Adiós! Gracias por ver el video.